Comenzamos toda la información contándoles que con arma blanca fue asesinada la persona que apareció muerta flotando en el río Arauca. El cuerpo técnico de investigación CTI utilizó una embarcación para poder rescatar el cuerpo. Una persona de sexo masculino apareció muerto y flotando en el río Arauca en la mañana de este lunes en el municipio de Arauca. El cadáver se encontraba muy cerca a la bocatoma de la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa. El cuerpo de técnicos de investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación fue el encargado de realizar el respectivo levantamiento del cadáver. Los funcionarios les tocó utilizar una embarcación para poderlo alar hasta la orilla del río Arauca para realizar el procedimiento. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, también entregó detalles de una persona muerta en una vía del departamento de Arauca. El hecho del día de ayer fue en una vía nacional, en este momento se está estableciendo, fue una vía nacional, en horas de la noche los bomberos llegaron al punto, hicieron, levantaron la persona, recogieron la persona, la llevaron al hospital, llegó con signos, allí falleció. Lo que tenemos ahorita son las aceleraciones por todo el cuerpo, traumas en la cabeza y lo tenemos ahorita, estamos estableciendo la causa, pero si hay una gran tendencia que sea por caída de una motocicleta o un vehículo en movimiento, ya estamos estableciendo las razones, el lugar y las razones. El alto oficial señaló que la comunidad fue quien llamó a la línea de emergencia 123 para informar que en el río Arauca, cerca de la bocatoma del acueducto, se encontraba una persona muerta. Con el homicidio del día de hoy que se encontró en el río, entró la información por nuestro 1, 2, 3, se estableció, se llegó al lugar. El cuerpo técnico de investigación en este momento está haciendo la inspección y en este momento lo que se tiene son las lesiones por arma blanca en el cuerpo de la persona, ya se está estableciendo las causas de esto porque apareció en mitad del río, que es importante mencionar. Están toda la mitad del río, los canoveros ayudaron a traerlo a este costado de Colombia. Las autoridades del municipio de Arauca buscan identificar a la persona que apareció muerta al parecer con arma blanca en el río Arauca. Según personas que se acercaron al lugar donde fue encontrado esta persona muerta, al parecer lo llamaban con el alias Del Feo.